¡Jijí! 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 ¡Ahí está! ¡Peliz aniversario! 51 años de creación política. 51 años de aniversario el día de hoy. Ya vienen para cantar en su copy verde a las 12 de la noche. ¡Vamos a bailar! ¡Por favor! ¡Recordar y volver a vivir! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Y las manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Manito para arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde están las senadoras? A ver que levanten la mano. ¿Cuánto se sienten identificados con esa nación? ¡Te sueño! ¡Se canta! ¡Y con uno! ¡Vente! ¡Machamarca! ¡Se lo sois! ¡Te sueño! ¡Te sueño! ¡Dormina! 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 ¡Y mientras tú vasしょ, yo voy超ando! ¡Yo voy refiriendo... ¡Uh, nog, nog! ¡Ay como dice! ¡A ver como dice que sí! ¡Noot 6, maveras! Él vive, y no, Él vive nunca de ti Él vive, y no, Él vive nunca de ti Él vive, y no, Él vive nunca de ti Él vive, y no, Él vive nunca de ti Él vive, y no, Él vive nunca de ti Él vive, y no, Él vive nunca de ti Él vive, y no, Él vive nunca de ti Él vive, y no, Él vive nunca de ti Él vive, y no, Él vive nunca de ti Él vive, y no, Él vive nunca de ti